ya llevamos casi 15 minutos acá en la cola y por más que queramos avanzar pues no se puede hago una ambulancia, ahorita viene otra ambulancia, voy a ganar la vía, yo vine aquí atrás ya han pasado dos y nos llevamos más de 15 minutos ya aquí en el camino y no podemos avanzar aquí vienen a trambularse con tres y aquí están en unos la camiseta, cabezales no son la parte de atrás está parqueado ese y está otro adelante no sé si estos serían los de accidentes aquí creo que fue el accidente aquí esta parte si, aquí aparte ya se quitaron a las policías de allí viajarán libre esta vía o pasarían más arriba porque las ambulancias van para arriba como ruta hacia progreso hasta otro yo como el trabajo de trailero pues lo admiro bastante y lo respeto porque ellos trabajan día y noche imagínense que así como yo que ando grabando que ando en ese departamento a departamento recorro horas y horas para llegar a los lugares y aún así que ando llevando choferes a veces tengo que estar durmiéndome y ya así como ellos que ganan solo uno pues me imagino que sufran para ganar su dinero y son de admirar verdad porque ellos pasan cosas le roban se accidentan pues pasan miles de cosas pues ni modo es la forma de vivir de uno y Dios sabe como lo lleva se me hace que fue que fue se me hace que fue se me hace que fue que fue se me hace que fue aquí es otro más creo wow para aquí que fue que fue supuestamente dice que se pegaron entre ambos y son de Nicaragua estos carros esos camiones o trailers como que llamarles son de Nicaragua el cabezal cuando les mostré la parte de atrás hace un ratito son de ellos pero ellos se los trajeron un poquito más para adelante como un kilómetro o kilómetro y medio para arriba y aquí está el otro este está más apachado está más echolato vamos a hacer las tomas acá vamos a ver si no me dicen nada están las baterías eh eh siempre escucho yo un mensaje que está ahí en tiktok que dice que que la esposa no le diga nada y que el chofer pues que no salga enojado de su casa porque no sabe lo que lo que le espera en el camino y es cierto miren esos mensajes que hasta uno que anda manejando carros pequeños los tiene que agarrar porque uno nunca sabe pues que le espera en el camino y repito pues estos son de Nicaragua y la cabina quedó hecha bojote hecha bojote y 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 Como vimos también nosotros que hay puños y pues, eso es triste verdad, todo lo que nos termina. Así que muchas gracias por ver este video y esperamos a la próxima. Hasta la próxima amigos, hasta la próxima. ¡Gracias!